¡Suscríbete! Y como siempre, hoy les traemos mucha más información. Así es, y es que resulta que cuando de verdad no se puede hacer nada o no se quiere hacer nada, hace falta alguien que venga con las intenciones. Y ese alguien es el presidente López Obrador quien ya llega a Jalisco, quien le dice quítate pelón inútil que ahí te voy a Enrique Alfredo Ramírez y quien está dispuesto a tomar el control del Estado porque sabe que, pues la verdad, la verdad, la verdad, los paliscienses no tenemos gobierno estatal. Así es, como dices, Caro, la verdad es que nuestro presidente dijo, ¿Sabes qué? Quítate porque tú no estás haciendo bien tu trabajo y a mí sí me importa el pueblo de Jalisco, a mí sí me importa su gente y yo sí voy a intervenir porque tú no estás dando ningún resultado. Vamos pasando con esto y es que hay hechos completamente terribles que han estado ocurriendo en nuestro Estado. Fallecen o le privan de su vida, le arrebatan la vida a tres jóvenes estudiantes y resulta que la Fiscalía del Estado de Jalisco, dentro de sus investigaciones, dijo que fue porque el grupo criminal que lleva el nombre de nuestro Estado simple y sencillamente se equivocó y hoy están diciendo, estamos investigando como por qué un señor de los gallos se equivocó de domicilio porque los fueron y los sacaron de su casa directamente. Hoy la Fiscalía no tiene ni pies ni cabeza en estas investigaciones, no saben ni qué es lo que está pasando. Fueron tres jóvenes, tres hermanos que fueron encontrados sin vida la madrugada del 10 de mayo. Eran o se llamaban José Alberto Luis Ángel y Ana Karen González Moreno, quienes fueron sustraídos de su propio hogar por un comando el pasado 7 de mayo. Esta es una situación o esto está siendo el detonante o está siendo de nueva cuenta la gota que derrama el vaso. Jalisco está cansado de que estas noticias sean los titulares de todos los días. Jalisco está cansado de que, bueno, es que lo voy a decir tal cual, una opinión en Jalisco, sales de tu casa y no tienes la más mínima garantía de que vas a poder regresar, de que vas a poder volver a abrazar en nuestro caso a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres porque Enrique Alforo Ramírez se lava las manos como Ponzo Pilato y no hace absolutamente nada por el tema de seguridad o de inseguridad, la problemática de inseguridad que se vive en Jalisco. No, y no solo eso, Caro, no solamente hay miedo de salir a las calles, ya hay miedo de incluso estar en tu propio domicilio porque fue lo que pasó con nuestros tres jóvenes que desgraciadamente perdieron la vida porque entraron a su domicilio, de ahí se los llevaron y ya nunca regresaron, ya ni siquiera a nuestras propias casas estamos seguros. Así tal cual tú lo estás diciendo y vamos viendo esto porque como era de esperarse, el tigre está saliendo a las calles y el tigre está rugiendo y aquí vemos este medio local que se llama Tráfico ZMG, alrededor de 10.000 manifestantes pidieron justicia por estos hechos en contra de los tres hermanos González Moreno y exigieron justicia y paz para Jalisco. Vamos viendo un poquito de esta manifestación. La Federación de Estudiantes Universitarios y el colectivo FUNDE organizaron la manifestación Justicia y Paz para Jalisco, derivada del último incidente de inseguridad en el que localizaron muertos a los hermanos González Moreno en San Cristóbal de la Barranca. La manifestación dio inicio afuera de la rectoría de la URG y culminó en la Glorieta de los Niños Héroes, también conocida como la Glorieta de las y los Desaparecidos, con más. Fíjense ustedes, hago una pausa, una Glorieta, ya se le cambió el nombre, es la Glorieta de las y los Desaparecidos, porque en realidad en el estado de Jalisco pasa todo el tiempo, todo el tiempo están ultrajando a alguien, todo el tiempo están levantando a alguien, qué triste, qué triste es que un estado, que una ciudad tenga una Glorieta específica y si ustedes pasan por ella, ven que está toda llena de lonas, de pancartas, con el rostro de personas que ya no regresaron a sus hogares y que se desconoce de su paradero. ...más de 10 mil manifestantes. Ante este hecho, Javier Armenta, presidente de la FEU, habló sobre la postura de la Universidad de Guadalajara ante la situación de desaparición en Jalisco y en México. No seremos cómplices del estado ni de los criminales por guardar silencio. Un estado... Esa es una imagen y lo interesante aquí es que se están manifestando las personas, están pidiendo el derecho a que se haga justicia y vean nada más lo que tenemos en pantalla. Fiscalía, la fiscalía del estado, le cerró la puerta a los manifestantes que estaban exigiendo justicia, o sea, se cerraron para no tener que dar la cara, para no tener que rendir cuentas, humillando de esta manera a las personas, a los habitantes del buen estado de Jalisco. Y nos hicieron llegar este video a nuestro... a nuestro número telefónico a través de WhatsApp, que es como una versión, es lo mismo, pero desde dentro de fiscalía. Son unos cuantos segunditos, pero repetimos, esto es grabado desde dentro de la fiscalía y representa y demuestra cómo las autoridades de Jalisco son una bola de buenos para nada, porque ni siquiera saben hacer su trabajo, ni siquiera pueden garantizar hacer buenas investigaciones, ni siquiera pueden garantizar trabajar para que no tengan que hacer tanta pinche investigación y que Jalisco tenga paz, pero también son ineptos, también son buenos para nada, también son inútiles cuando se trata de salir a decir oye ciudadano, dame chancecita, déjame por lo menos finjo como que hago las cosas, o sea, ni una, ni otra, ni otra cosa pueden hacer las autoridades de Jalisco. Así es, como dices, claro, ni siquiera fueron buenos para dar la cara, muchísimo menos Alfaro, no ha salido, no ha dicho, no se presentó, sabía que se iban a hacer estas manifestaciones y como bien dices, en la glorieta, ahora sí, como la conocen, de los desaparecidos, esto es el pan de cada día, ya fueron tres personas más y esto todos los días, cada día se suma más una pancarta, cada día más hay más personas desaparecidas y no logran protegernos, no logran hacer nada para poder cuidarnos. Por eso es que el presidente López Obrador dijo ya, ya estuvo bueno, ya estoy hasta la madre de que Jalisco sea el estado número uno en fosas clandestinas, ya estuvo bueno y que Jalisco sea uno de los estados con mayores niveles de inseguridad y que el gobernador no esté haciendo nada. Si el Ejecutivo Estatal no hace nada, qué bueno que tenemos un Ejecutivo Federal que sí está dispuesto a hacer. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo el presidente López Obrador, este anuncio de cómo él es el que va a llegar a rescatar a nuestro bello estado de Jalisco? Es muy lamentable todo lo que es violencia. Lo reprobamos, no lo deseamos, nos afecta, nos duele, sobre todo por las víctimas y sus familiares. El caso de los jóvenes de Jalisco es un hecho muy, muy lamentable. Estamos ayudando al gobierno de Jalisco. Es donde más elementos de la Guardia Nacional tenemos desplegados, en Jalisco y en Guanajuato, porque son dos estados donde hay mucha violencia. estamos trabajando para ayudar a los gobiernos de los estados y estamos haciendo la recomendación a los gobiernos locales, municipales, estatales, de que no se permita la vinculación de la delincuencia con las autoridades. ¿Por qué? Pues ahí está parte de lo que comentó el presidente López Obrador y la realidad es que sí es cierto. Hay más compromisos por parte del gobierno del Ejecutivo Federal que del gobierno de Enrique Alfaro en cuanto a combatir al crimen organizado, en cuanto a combatir la inseguridad en Jalisco. Así es, está preocupando más nuestro presidente, que él tendría que estarse ocupando de todo México y tiene que también voltear a ver y decir qué está pasando en Jalisco y quítate el faro porque tú no estás haciendo las cosas y yo voy a tener que meter la mano para poder también proteger a esos ciudadanos. Vamos viendo esto y para que quede constatado el compromiso, a principios de marzo llegaron al menos 600 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional y se quedaron en el estado de Jalisco. Después vino el presidente López Obrador a inaugurar otros cuarteles de la Guardia Nacional allá para los rumbos de tequila, este municipio famoso de Jalisco porque la situación está completamente crítica. La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional están esforzándose por redoblar esfuerzos o triplicar esfuerzos o cuadruplicar o quintuplicar esfuerzos para poder garantizar que haya un combate a la inseguridad para poder dar resultados, los resultados que evidentemente el gobierno del estado no está dando. ¿Por qué sabes qué es lo peor de esto? Lo peor son las cifras, Caro. Lo peor son las cifras que tenemos día con día que esas cifras se ven representadas únicamente en víctimas. Sí, y es que al menos 70 personas han sido ultimadas en Jalisco en el primer trimestre del 2021. ¡70 personas! Y aquí nada más están hablando de los que trágicamente ya no están en este mundo. Pero falta también hablar de las personas que siguen con vida pero que se desconoce su paradero. Sigue faltando hablar de todos los otros parámetros los que entran dentro o los otros rangos que entran en cuanto a crimen y a inseguridad se está hablando. Son cifras altísimas. No, y además de todas las personas que también, Caro, han desaparecido y que tampoco se ha podido levantar una denuncia porque en realidad no tienen familiares porque en realidad no tienen otros amigos o algo que puedan levantar la denuncia y como esos casos son muchísimos son muchísimos y no solamente en ese aspecto sino también en el aspecto de que te puedan robar te pueden literalmente hacer lo que se les plazca en la calle porque la calle es de los criminales. Sí, Jalisco es un gobierno o es un estado gobernado por el crimen organizados. Es tal cual la definición en estos momentos del estado de Jalisco y duele bastante tener que reconocerlo. Con esto concluimos. Muchas gracias, Mike, por tus comentarios y tus aportaciones. Al contrario, muchas gracias a ti, Caro, y muchas gracias a todos en casita por estarnos sintonizando. Nosotros somos Mike Valencia y Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!